¡Hola! Muy buenas tardes a todos. Saludos a las más peques de casa. La sesión de hoy va dirigida para las edades de 3 a 5 años y el calentamiento de hoy será un poco más especial. Vamos a hacer el calentamiento con un peluche. Yo he encontrado este por casa, no es mío, es más de mi mascota, es muy pequeño, pero seguro que nosotras tenemos alguna muñeca o un peluche un pelín más grande, ¿vale? Solo esto. No hace falta que sea tan grande. Tiene que ser blandito, ¿vale? Con algodón dentro, que no tenga ningún objeto duro que nos pueda doler a la hora de apoyarnos encima de él y que sea por todos lados blandito, ¿vale? Que se pueda aplastar contra el suelo o contra las manos. Vamos a comenzar el calentamiento de hoy. Pondré un poco de música bajita para las más peques. Y cuando finalicemos el calentamiento, vamos a recordarle a las peques el baile individual que estamos preparando para todas, para que ellas tengan su baile mejor visto. Comenzamos el calentamiento. Vamos a empezar a correr. Cojo mi peluche. Habéis tenido tiempo para coger los peluches, ¿verdad? Venga, acá ahora solo viene correr. Cogemos el peluche y a los glúteos, al culete. Venga, los pies estiraditos. Vamos a hacer una vez. Vale. Ahora, súper rápido. Con el peluche arriba, arriba, lo más alto que pueda. Para ello tengo que pegar mis brazos a la arena. Vamos a sentarnos. Cuidado. Me siento y estiro las piernas. 1, 2 y 3 las cruzo estiraría las piernas cruzo las piernas y arriba, 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 salto ¿ok? repito, vamos a hacer 1, estiro piernas 1, 2 y 3 arriba, 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 salto ¿ok? venga, vamos, comenzamos 1, abajo, estiro 1, 2 y 3 salto, salto, salto 2, estiro 1, 2 y 3 arriba, 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 salto el peluche arriba, 3 venga, me siento 1, pies estirado 2 y 3, cruzo arriba, 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 salto venga, 3 estiro 1, 2 y 3, cruzo arriba, salto bien, venga, 4 1, 2 y 3 cruzo, salto venga y el último me siento 1, 2 y 3 salto muy bien muy bien ahora ¿qué vamos a hacer? eso es ahora vamos a agarrar nuestro peluche el mío es muy pequeño por eso decía un poquito más grande con los pies tengo que coger el peluche y con los pies apretar muy muy fuerte flojo o no que se me cae y agarrando mi peluche con los pies puedo agarrarlo con los talones ¿vale? vamos a subir las piernas arriba, fuerte ¿ok? venga, vamos a comenzar me coloco el peluche en los pies está bien fuerte agarrado, apretado muy bien venga, estiramos las rodillas y apoyamos los coditos y vámonos fuerte arriba 1 2 sin que se caiga el peluche 3 yo lo tengo aquí todavía venga, arriba 4 5 vamos, vamos 6 7 y el último 8 y lo dejamos en el suelo aquí está el niño muy bien ahora vamos a hacer otro ejercicio tengo que doblar las rodillitas doblo las rodillitas y vamos a lanzar el peluche hacia arriba ¿qué voy a intentar? atraparlo con los pies ¿vale? hay que pisarlo ¿vale? venga, vamos a hacer 5 intentos primero piernas dobladitas lanzo atrapo, atrapo venga primer intento segundo lanzo atrapo bien venga, tercero lanzo atrapo con los pies muy bien llevamos 3 4 lanzo atrapo con los pies muy bien venga venga y el último lanzo y atrapo bien 5 venga, vámonos me pongo de pie y vamos a hacer los brazos mi brazo derecho vamos a coger el peluche y la otra manita me la voy a colocar en el hombro venga, hacia atrás el peluche tiene que llegar lo más alto posible ¿vale? 1 2 3 4 5 6 7 y 8 hacia adelante 1 ahora el peluche va hacia adelante 2 3 4 5 6 7 y 8 muy bien me lo cambio de mano por detrás por detrás ¿vale? por detrás venga lo tengo en mi mano izquierda en mi brazo izquierdo hacia atrás 1 2 3 4 5 6 7 y 8 hacia adelante 1 2 3 4 5 6 7 y 8 muy bien ahora vamos a separar los pies y voy a decir dos palabras mágicas una es dejo en el suelo arriba y segundo palabra mágica cojo arriba ¿ok? ¿qué vamos a hacer? con las rodillas estiradas y los pies separados mi peluche arriba tenemos que intentar bajar meterme por dentro de las piernas y dejarlo atrás lo dejo en el suelo arriba recojo arriba vamos dejo suelo arriba recojo arriba dejo suelo arriba arriba ¿lo hemos entendido bien? las más pequeñas venga que vamos a empezar yo tengo que comenzar con mi peluche súper alto bajo 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 entre mis piernas y los dejo lo más para atrás posible me subo arriba sin él y me vuelvo a bajar recojo para que se venga conmigo y arriba venga vamos a comenzar 1 dejo en el suelo arriba 2 recojo arriba 3 dejo suelo arriba 4 recojo arriba 5 dejo suelo arriba 6 lo recojo arriba dejo en el suelo arriba recojo el peluche arriba dejo en el suelo arriba y por último y me quedo con las manitas al lado de mi peluche venga vamos 1 2 3 tocando el peluche 4 5 6 7 y 8 lo cojo con mis manos y arriba muy bien pies con más 8 eso ok ahora vamos a hacer los pies hay que tener las rodillas súper juntitas y estiraditas que vamos a hacer vamos a subir el peluche los pies apretados mucho hacia adelante con la puntita súper apretada se dicen en punta y cuando los deditos de los pies lo echo para atrás flex se llaman bien flex punta flex diferencia de un pie esto es flex hay que estirar los deditos para atrás y levantar el talón súper estirado flex y punta súper fuerte hacia adelante cuando ponga los pies en flex tengo que pasar mi peluche por detrás de ellos estoy con el pie con el peluche arriba y coloco mis pies en flex abro mis bracitos paso por detrás de los pies y lo cojo con la otra mano con la que no lo tengo abro y arriba otra vez abro por detrás de los pies y lo cojo con la otra mano arriba venga lo hacemos venga uno arriba dos por detrás de los pies arriba tres por detrás de los pies arriba los pies en flex no pueden echar en punta venga flex por detrás de los pies arriba venga cinco por detrás de los pies arriba seis por detrás de los pies arriba Arriba, siete, por detrás de los pies, ocho, detrás, detrás de los pies, venga, el penúltimo, nueve, y diez. Súbo el peluche arriba, y ahora mis pies, vamos a colocarle un punto, súper punto apretado. Muy bien, y vamos a llevar mi peluche encima de los deditos de mis pies, y tenemos que aguantarlo ahí. Venga, hasta ocho, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y ocho. Muy bien. Venga, ahora vamos con mariposa. Tenemos que colocar los pies juntitos, y vamos a poner mi peluche encima de ellos. No se puede caer el peluche, si separo los pies, se cae al suelo. Coloco mi peluche encima de los pies, sin que se separen, ¿vale? Venga. Peluche encima de los pies, y me pego los pies súper para mí. Venga, fuerte. Hay que bajar las rodillitas al suelo. Uno, dos, sigue estando aquí mi peluche, ¿eh? Tres, cuatro, cinco, seis, siete, y ocho. Muy bien. Eso, aguanto. Peluche, un pie. Vamos a abrir las piernas. Y vamos a colocar el peluche a cada lado de mi pierna. Tengo que abrirme muy grande, ¿vale? Tengo que abrir las piernas y los brazitos estirados. Vamos a llevar el peluche a cada pie. Uno, con la mano derecha. Arriba, arriba, me lo cambio de mano. Dos. Arriba, cambio de mano. Tres. Arriba. Cuatro. Y así. ¿Vale? Venga, a ver si se me ven. Se me ven los pies, ¿verdad? Venga, peluche. Arriba. Mano izquierda, mano izquierda. Venga. Pierna derecha. Uno. Arriba, 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 me lo cambio de mano. Dos. Arriba, cambio de mano. Tres. Arriba, me lo cambio de mano. Cuatro. Arriba, lo cambio de mano. Cinco. Arriba, cambio de mano. Seis. Arriba, cambio de mano. Siete. Y el último. Las dos manitas a un pie. Dos, tres, cuatro. El peluche está aquí. Cinco, seis, siete y ocho. Venga, al otro pie. Encima del pie. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y ocho. Muy bien. Ahora vamos a hacer el fondito con nuestro peluche. Nos colocamos en fondito. Venga. Y vamos a poner el peluche debajo de mi rodillita de atrás. ¿Qué es lo que no podemos hacer? Vamos a estirar la pierna, la rodillita, pero no puedo pisar el peluche. Tengo que levantarnos si no pisamos a nuestro peluche. ¿Ok? Venga, vamos. Aguantamos para no pisar el peluche. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Cojo mi peluche y yo me voy a sentar en mi pie de atrás. Me siento. Y la piernecita que tenía delante la dejo estirada. Venga, con mi peluche al pie. Uno, dos, por detrás del pie quien pueda. Cinco, seis, siete y ocho. Vamos a levantarnos. Y ponemos el peluche debajo. Me abro de pierna. Pues aquí he estado lo contrario. Tengo que llegar hasta el suelo para sentarme encima de mi peluche. No vale sentarme aquí al lado suyo. Tengo que sentarme encima. ¿Vale? Mirad mi pierna ahí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Muy bien. Venga, con la otra pierna. Venga, colocamos mi peluche debajo de la rodilla. El peluche se pone en la pierna de atrás. Y no puedo doblarla. La rodilla, si no piso mi peluche. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Venga, que me paso. Y me siento detrás, en mi pie de atrás. Mi peluche. Delante en mi pie. Encima de mi pie. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Venga, que nos vamos a abrir la pierna. Y tenemos que pisar nuestro peluche. Con la pierna de delante. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Cojo mi peluche. Y cierro. Muy bien. Muy bien, pequeñas. Vamos a hacer las foquitas. ¿Qué vamos a hacer con las foquitas? Vamos a agarrar nuestro peluche con los pies. Hoy vamos a hacer gimnasia rítmica con nuestros peluches. Venga. Quien pueda, se pone boca abajo, dobla sus piernecitas y coge su peluche. Se da la vuelta y hay que ponerse el peluche en los pies. Pero hay que pensar mucho, porque hay que cerrar los pies mientras yo estoy colocándolo. ¿Veis? Quien no pueda, mamá o papá, mientras tengo los pies en el suelo, me pone el peluche y yo con los pies aprieto muy fuerte. No se me puede caer. Aquí tengo yo mi peluche. ¿Vale? Venga. Cogemos el peluche con los pies. Vamos a hacer las foquitas. Arriba, arriba, uno, los pies juntitos en el suelo, ¿vale? Agarrando el peluche. Uno, dos, tres, los hombritos atrás. Cinco, seis, siete y ocho. Me estiro. Uno, dos, tres. Venga, arriba, cabecita arriba, la poleta, el culete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Me estiro en el suelo. Y el último, vamos a llevar nuestro peluche a la cabeza. ¿Vale? Ahí, para que lo vean las pequeñas. Ven, para que lo vean las pequeñitas. Aquí tengo yo mi peluche, ¿eh? Venga, arriba. Y a la cabeza con el peluche. Uno, dos. El peluche no tiene que tocar la cabecita. Cuatro, cinco, seis, siete. Hasta diez en esta. Venga, vamos, campeona. Nueve. Y diez. Muy bien. Cogemos mi peluche. Y hacemos bolita. Muy bien. Ahora vienen las planchitas. ¿Cómo hacemos planchitas con mi peluche? Tengo que ponerlo aquí delante. No lo veis, ¿verdad? Aquí delante. Y ahora tengo que hacer la planchita con la carita mirando para mi peluche. Sería así. Desde el suelo. Una. Hay que tener la carita mirando para mi peluche. No puedo ponerme así. ¿Ok? Venga, vamos. La primera. Planchita desde el suelo. Una. Muy bien. Venga, la segunda. Dos. Venga, y la última. Tres. Tres. Muy bien. A ver, de los peques, ¿quién puede? Echar sus pies hacia adelante en las planchitas y coger peluche con los pies. Así. Y echarlo para atrás. A ver, ¿quién puede? ¿Quién puede? Que haga un vídeo. Venga, poquita. Uy, planchita de rodillas. Vámonos. ¿Preparo? Una. Cuidado que me lo como. Ahí más lejos. Dos. Y la última. Tres. Muy bien. Bolita. Bolita con mi peluche detrás de mi culete. Los pies. Muy bien. Ahora viene lo último del calentamiento. Los puentes. Venga. ¿Cómo vamos a hacer los puentes? Desde el suelo. Me voy a tumbar. Con las rodillitas dobladas. Y un poco separadas. Ahora, las manitas hay que ponerlas al lado de las orejas. Del revés. Los deditos tienen que estar para mi hombro. Y apretando el culete para arriba y los brazos, tengo que levantar la cabeza. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer? Con mi peluche. Voy a ponerme mi peluche detrás de mi cabeza. Y me pongo la cabeza encima. ¿Lo veis? Debajo de mi cabecita. Venga. Y ahora, al levantar el puente, tengo que buscarlo a ver dónde está. Con la mirada. Arriba. Millo para abajo. Y yo lo veo con los ojitos que está aquí debajo. Lo cojo, lo enseño y lo pongo donde está. Venga, la cabecita encima. Muy bien. Vamos a hacer cinco. Venga, a ver cuántos hacemos. Venga, peluche detrás de la cabeza. Uno. Puente arriba. Venga, uno. Lo cojo, lo enseño y lo dejo donde está. Muy bien. Venga, el segundo. Dos. Muy bien. Lo vemos. Lo cojo con la otra mano, lo enseño y lo dejo donde está. Venga, vamos, el tercero. Arriba. Dónde está el peluche. Lo veo, lo cojo, lo enseño y lo dejo donde está. Venga. Tercero. Arriba. Uy, que lo he rodado para allá. Está aquí. Lo enseño. Dejo donde está y me bajo. Y el último puente. Arriba. Veo mi peluche, lo cojo, lo enseño y me bajo. Subo los pies, lo agarro con los pies. Y caracol. Hay que llevar peluche para atrás. Yo lo tengo aquí. ¿Vale? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Hay que subir el culete y los pies para atrás. Ocho. Nueve. Y diez. Eso. Terminamos el calentamiento. Con mi peluche. Y os presento a mi mascota, que está por ahí siempre dando vueltas. Haciéndose la protagonista. Vamos a beber agüita, a hacer un descanso de dos minutitos. Y vamos a finalizar la primera sesión esta de la segunda semana con un repaso muy ligerito del individual que estamos preparando. Ya estamos por aquí de nuevo. Voy a poner la canción para que la escuchen. Y mientras voy a hacer el baile, mientras se reproduce la canción. Para que ellas vean cómo sería su principio y final. Venga, llamo. Muévemos la cabeza y mano. Un abanico. Un pin. Una rueda. Una rueda. Un abanico. Un abanico. Lo repasamos por paso. Es que aquí se ve muy poco porque es un espacio muy reducido, pero las pequeñas, igual que las mayores, comenzamos así. Este sería el principio. Y ahora hacemos con la manita y con la cabecita, uno y dos, para arriba y para abajo. Vamos a hacer como casi una voltereta para atrás, pero las piernas, la derecha sale estirada y la izquierda doblada. Y ahora aquí arriba hago un cambio. Uno y dos. ¿Vale? Es solamente cambiar por la otra pierna y vuelve a la postura que estaba. Venga, uno y dos. Y meto la rodilla para hacer una voltereta para atrás. Ahora me colocaría de rodilla y me abro de una pierna a la pierna izquierda. Cierro la derecha y de aquí hago rodilla a rodilla. Sería esto. Me tengo que desplazar a un lado, saco una pierna estirada y aquí, como no tengo más espacio, tengo que girarme sobre mí misma y hacer rodilla a rodilla recogida. Primero una rodilla y la otra le sigue. Aquí termino de rodilla, brazo derecho la apoyo en el suelo y estiro pierna izquierda junto a brazo izquierdo. Y el brazo hacemos un círculo por encima de nuestra cabeza. Un círculo hacia atrás. Fuerte. Cuando termino de hacer esto, me tumbo y vamos a lanzar la pierna izquierda por detrás de la cabeza. Fuerte. Puedo añadirle también el brazo. Una, dos y tres. ¿Ok? De aquí vamos a hacer un abanico. La pierna izquierda que tengo arriba, la giro hacia adelante y la otra le sigue el movimiento. ¿Ok? A las pequeñas pueden que se líen sobre la dirección. Pero la metodología que se puede usar para que los papás le echen una mano es que la pierna izquierda comienza a hacer un círculo, dibujar un círculo con el pie hacia el lado contrario. O sea, la pierna izquierda comienza a avanzar hacia el lado derecho y la derecha, cuando la izquierda haya pasado de su eje central, la derecha le sigue. Y cierran las dos por el lado izquierdo. De aquí, después de hacer el abanico, para todas, apoyo coditos y el mismo cambio que antes. Uno y dos. De aquí, me colocaría en rodilla y tengo que intentar elevarme del suelo lanzando una piernecita. Que no podemos las peque porque nos resulta muy complicado. Coloco una piernecita derecha delante y a la misma vez que subo los bracitos hacia atrás. ¿Ok? Cuando estoy de pie, colocaría para una rueda, coloco y rueda. Las pequeñas pueden hacer una rueda desde el principio perfectamente. Una rueda que todavía no salga completa. Cuando termino la rueda, vamos a dar tres pasitos hacia atrás. Con las manitas haciendo una onda, haríamos. Con los pies en revés, uno, dos y tres. Y de aquí, vamos a hacer un equilibrio. Coloco la pierna derecha y subo la izquierda. Uno, dos y tres. Y me tiro. Después de esto, doble paso. Hago un saltito para las pequeñas, que es caballito. Tenemos que hacer flex. Caballito. Primero una rodilla y después la otra. Y de aquí, haríamos. Uno y dos. Y ahora me desplazo hacia adelante. Pierna derecha. Uno y dos. Me doy la vuelta. Izquierda. Uno y dos. Coloco el giro. Uno, dos. Y giro. Y me exhiro. Y al final, para las pequeñas, hacemos una voltereta. Hacia adelante. Apoyo los coditos. Y una pierna apoyada en el suelo doblada y la otra estirada. Y este sería el final. Sonriendo siempre, para las pequeñas. Lo repetimos con música lo más lentito que yo pueda. Para que ellas puedan ir viéndolo. Venga, a ver. Para que ellas lo puedan hacer bien. Pongo la música alta. Bien. Cabeza y mano. Pierna derecha. Cambio. Mendo la rodilla. Y me abro. Rodilla. Abierta. Rodilla recogida. Brazo derecho apoyado. Fuerte. Brazo izquierdo atrás. Me tumbo. Lanzo. Abanico. Uno y dos. Y el pino. O de pie normal. O de pie normal. Rueda. Tres pasitos. Uno, dos y tres. Pasé. Caballito. Derecha. Izquierda. Tres. Y nueve. Un, dos. Tres. 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 Y final. Ok Como es una música un poco más rápida Puede que vayamos muy rápido Pero en los anteriores vídeos El vídeo del sábado 11 de abril Se trata concretamente de esto Del baile individual Hacemos el baile paso por paso Y voy indicando los movimientos y los ejercicios Que son más adaptados para las pequeñas De mínimo 3 años Y otros movimientos y ejercicios Que son más para las mayores A partir de 10 años Si necesitáis saber los pasos Que me lío Escuchar bien la música La música la indicarán aquí abajo Y podéis tomar de referencia los vídeos que os he dicho antes El del sábado y este viernes De esta semana también vamos a recordarlo Y el sábado, muy importante El sábado, como vamos a hacer el baile Todas en nuestra casa Necesitamos ponernos un maillot No importa que sea nuevo No importa que sea viejo Solamente un maillot Para grabarnos un vídeo La canción dura solo un minuto Con que nos grabemos 15 segundos Basta y sobra Y también vamos a enseñar El viernes y el sábado Como hacernos un moño De gimnasia rítmica Sin necesidad de gomillas Uy, perdona De pinzas, de laca De gomina Y así tampoco podemos entretener Mucho a los papás ¿Vale? Un moño sencillo De hecho sin recogernos Para aprender a hacernoslo sola Recuerdo Este próximo sábado De esta semana Necesitaremos un maillot Y aprenderemos a hacernos un moño Para hacer nuestro baile individual Hasta la próxima clase Y muchos saludos